El asesino más joven de Ecuador y mejor conocido como el niño del terror. Si te gustan los relatos de horror, sígueme en los epitavios a la clínica. Hoy, en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia de Juan Hermosa. Nació el 28 de febrero de 1976 en los ríos Ecuador. Fue adoptado por Olivo Hermosa Fonseca y Soyla Amada Suárez Mejía. Quienes lo llevarían a vivir en un populoso barrio al norte de Quito. A menudo, solía quedar al cuidado de su madre, que sufría de sordera y artritis. Cuando su padre adoptivo viajaba a la provincia de los Sucumbios, donde él tenía propiedades. Llevó una vida normal, como cualquier otro niño de su época. Pero, a la edad de 15 años, comenzaría con lo que fue su carrera delictiva. Lidereando una pandilla de 10 jóvenes, todos de su misma edad. Pasando la mayor parte del tiempo en salas de videojuegos, bares y discotecas. Ahí, en la zona en donde vivía. El 22 de noviembre de 1991, al salir de una discoteca con sus amigos, abordaron todos un taxi. Y en el trayecto, él sacó una pistola 9 milímetros, con la que disparó en la cabeza al conductor, que murió al instante. Uno de sus amigos condujo el vehículo al sur oriente de la ciudad, y ahí arrojaron el cadáver, que fue encontrado al siguiente día. Una semana después, acudió a una peluquería, junto con los miembros de su pandilla, en donde estuvieron bebiendo. Ese lugar estaba a cargo de un travesti, el cual los invitó a seguir bebiendo en su casa. Cuando, de repente, comenzó una discusión, en donde Hermosa terminó matándolo con cinco disparos. Alrededor de cuatro meses después de lo sucedido, cometió al menos 23 asesinatos, cobrando la vida de ocho taxistas, once homosexuales y un chofer de camioneta, su ayudante y otros dos más, por lo que fue conocido como el niño del terror. Sus víctimas fueron asesinadas a balazos, todas con calibre 9 milímetros, y los crímenes ocurrieron los fines de semana, lo que provocó un pánico entre los taxistas homosexuales y residentes del lugar, que concurrían el norte del Quito. A causa de todo esto, se inició una investigación al niño, a cargo del mayor Fausto Terambustillos. La policía capturó en el centro de la ciudad a un grupo de jóvenes delincuentes, que intentaban robar el lugar, lo que permitió dar con la información de la identidad de quien estaba detrás de los asesinatos. El 9 de enero de 1992, localizaron la residencia de Mendoza, y mediante un operativo iniciado el 16 de enero a las 3 de la madrugada, el contingente se ubicó en los exteriores de la casa del presunto asesino, y la policía ingresó al domicilio por medio de un tragaluz, que determinaron que daba con la habitación del sospechoso, el cual en ese momento se encontraba durmiendo en la habitación de su madre. La equivocación de la policía alertó a Hermosa, quien inició disparos a mansalva con su pistola de 11 milímetros, iniciando una balacera entre policías y el sospechoso, el cual arrojó una granada al grupo de gendarmes que se encontraban en la calle, provocando una explosión que terminó por tumbar la pared del domicilio encima de los policías. La madre de Mendoza murió durante el enfrentamiento en la escena. Fue impactada por 11 proyectiles, y así Hermosa fue apresado luego de 15 minutos de balacera, sin recibir ni un solo rasguño, mientras él intentaba escapar por la ventana posterior. Un contingente de 15 agentes trasladó a Hermosa al penal García Moreno, esa misma mañana, donde se sorprendieron al comprobar que se trataba de un menor de edad. Al declarar sus primeras palabras, dijo, Aseveró en sus declaraciones no haber tenido la intención de matar, pues pedía a las víctimas que se estuvieran quietas y así no les pasaría nada, pero al no hacer caso terminaba con sus vidas. Confesó que en una ocasión fue amenazado con otro revólver calibre 22, y en otra ocasión un taxista intentó agredirlo con una llave de ruedas, por lo que tuvo que asesinarlo con su arma. Fue condenado a la pena máxima que la ley permitía a un menor de edad, que son cuatro años de prisión, en el Centro de Rehabilitación de Menores. Sin embargo, ya se había convertido en un líder dentro de la cárcel de menores. En los primeros 16 meses, y así logró que su novia ingresara una pistola con la que asesinó de cinco disparos a un policía que intentó detenerlo. Escapó de prisión junto a 10 jóvenes en 1993, huyendo a Colombia, donde contrajo amigdalitis. Volvió a ser capturado y liberado después de cumplir su pena, en 1996. Precisamente el día de su cumpleaños, número 20, fue encontrado muerto a orillas de un río. Se reveló, por parte de la policía, que cinco encapuchados serían los responsables del asesinato, y que lograron identificar el cadáver de Hermosa por los documentos de identificación que llevaba en la billetera, ya que estaba desfigurado e irreconocible, con signos de tortura, pues su rostro fue destrozado por cortes de machete y balazos en la cara. Así terminó este terrible criminal. El Clóset del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si el video te gustó, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC te deseamos una excelente noche. Suscríbete.